grabando y bueno hola Mateo estamos en sonidos subterráneos tercera temporada versión podcast Mateo se encuentra en su nave espacial creo que estaba visitando a David Toctawano en el espacio exterior si totalmente vengo visitando a nuestro amigo David Toctawano para quienes no saben ese chiste es una referencia de uno de los capítulos presenciales que hemos hecho ahora por primera vez estamos aquí virtual así que podrán ustedes decirnos qué tal les parece si es que les suena, si es que no les suena hoy vamos a estar conversando sobre una situación, una circunstancia que ha vuelto al territorio ecuatoriano y es los apagones eléctricos las polémicas alrededor de eso muchas cosas por decir, muchas cosas que se piensan alrededor de esta circunstancialidad en la que el territorio ecuatoriano se encuentra en este momento en el mes de octubre finales del mes de octubre de 2023 a partir de esas fechas ¿qué nos dices Angulo? así es que estamos volviendo a los a los noventas dicen por ahí no Mateo están volviendo las figuras y está volviendo todo como en los noventas exactamente en el año noventa y dos habían apagones también se hablaba de la hora Sixtina cuando el presidente de esta territorialidad territorialidad de Ecuador Sixto un viejito ahí nos puso una hora nos adelantó la hora y teníamos que madrugar quienes nos acordamos salíamos ahí a oscuras pero también había muchos apagones había una serie de apagones también dicen que mucha gente que nos estará escuchando no sucedió solamente por acá por Ecuador también en Colombia en Latinoamérica era época de apagones y estamos volviendo a esa época nos dicen que por estiaje pero también por otras razones medias medias locas por ahí que salen en los anuncios del presidente ¿qué iba a decir Mateo? para quienes no conocen de esta precisión que nos está hablando nuestro estimado Angulo esta hora de Sixto es una hora llamada en nombre de uno de los presidenciables que estaba en la época de 1993 durante el presidente conservador Sixto Durán Ballen esa crisis energética que afectó su gestión hizo que como dice Angulo se implique esta hora de Sixto que se aplicó desde el día 28 de noviembre específicamente cerca de estas fechas mismo hasta el 5 de febrero de 1993 los estudiantes de todos los niveles educativos estuvieron obligados a iniciar clases a las 6 de la mañana y a terminar antes del mediodía supuestamente con esta medida el gobierno intentaría ahorrar alrededor de 156 millones 156 mil millones de sucres aproximadamente 87 millones de dólares en esa época ¿no? esto respecto a respecto a esta situación energética de ese momento ¿no? ¿qué nos puedes seguir precisando sobre esto de la hora de Sixto Angulo? Muchos ya nos despertábamos en esa época cinco y media pero ya cuando ya estaba iluminando un poco el sol había algo de claridad pero cuando ponen esta hora sextina acaba despertarse completamente en tinieblas y tengo por ahí unos vagos recuerdos me parece que si hubo apagones y éramos con velas despertándonos a la madrugada venían a ser las cuatro de la mañana para los que nos despertábamos a las cinco en realidad la hora solar eran las cuatro para otros tal vez acostumbrados allá por México y por otros lugares donde hay horas veranignas pero para acá nosotros era muy raro despertarnos cuando en realidad eran las cuatro de la mañana pero el reloj marcaba las cinco y supuestamente la hora de entrada eran las siete de la mañana pero la hora real eran las seis de la mañana y acá en esta territorialidad del Ecuador prácticamente no hay tanta diferencia de verano a invierno pero en esta época ahí fue cuando nosotros sí vivimos este cambio de entrar a oscuras a clases ahí a la primaria es interesante porque a veces pensamos que hay cosas que son súper inamovibles o que no se pueden no se pueden pensar de otra manera como por ejemplo la hora mismo que se cambie el reloj que se cambie el reloj de una territorialidad así por un tema solamente por decreto presidencial a expensas de las necesidades y de las rutinas y de todos los todo lo que las personas necesitan o necesitaban hacer no es tenaz pensar eso entonces creo que es interesante recordar este tema de los apagones de los noventos que es algo que la gente recuerda bastante yo personalmente en esa época recién estaba siendo concebido creo que ahí justo en esos apagones estaba siendo yo concebido dada la fecha de mi nacimiento entonces interesante que se hayan dado estos apagones igual no sé si quieres decir algo más de los apagones en los noventas Angulo antes de hablar de los últimos apagones que fueron en el año dos mil ocho dos mil nueve perdón igual en la época de Rafael Correa si si a ver en estas épocas noventas y todo para pasar a esto como que era común ya siempre se tenía velas y el rato menos pensado porque acá en al menos en Ecuador y bueno en Latinoamérica no había suficiente hidroeléctrica y en algunos lugares termoeléctrica sobre todo por ejemplo la gente de Loja estaban acostumbrados a que se encienda la termoeléctrica pero no aguantaba tanto entonces la gente como que fue poco a poco dejando esta costumbre de tener las velitas ahí hasta que vino en la época del dos mil nueve otra vez este ajes ver también se decía que corría peligro uno en las calles porque antes de que hayan los apagones ya saltando unos dos o tres postes de luz el alumbrado eléctrico estaba apagado entonces uno en el dos mil nueve tenía que ir por un lugar que no esté oscurito y y ahí ahí fue cuando ya poco a poco dejamos esta costumbre de tener las velas ahí guardadas y tener un un calendabro ahí listo para para los apagones hasta que vinieron los dos mil nueves y otra vez volvió todo esto oiga angüelo y bueno las crisis energéticas no han sido claro ajenas realmente a la realidad del territorio ecuatoriano sin embargo claro hubo una época en la que realmente no se ha padecido de eso en la mayoría de territorios aunque si podemos precisar y hacer hacer hacernos un poco más estrictos en el análisis creo que hay territorios donde hasta ahora barriadas barrios periféricos donde hasta ahora no se logra subsanar de una manera real y equitativa por ejemplo ese tipo de servicios que son la electricidad la el agua potable por ejemplo en Guayaquil territorialidades que esos servicios básicos no son no son que nunca los tienen no no es necesario tener una crisis energética o en la sequía en esos lugares siempre se se carece o se o se padece de este sufrimiento que es que no no tener esos servicios básicos sin embargo bueno ahora han vuelto las crisis energéticas volvieron los apagones no sé antes de dar un poco más de detalles hablemos un poco qué hace usted Angulo cuando se va la luz ahí sí justamente hoy día tocó estar usando la el lápiz el papel en estos apagones ha tocado usar lápiz papel y uno es ilustrador uno hace el trabajo en manual entonces ilustrador de los ochentas sí 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 es todo por ahí siendo una fecha más un aniversario más del fallecimiento de mi papá y haciéndole un retrato justamente en estas fechas que es de difuntos mismo es un año más y justo difuntos entonces ahí estábamos ahí retratando haciendo los retratos y y eso pues hay quienes podemos aprovechar quienes podemos hacer trabajo manual toda la gente no todo el mundo pero supongo que hay gente que ya desde que hubo esta época de la de las desconexiones o sea del encierro mucha gente se virtualizó demasiado y deben estar ahí con pérdidas en su trabajo mucha gente ya se hizo influencer youtuber y sin electricidad deben estar buscando generar contenido de otra manera la gente sigue maestrías ahora estudia distancia después del fenómeno de la pandemia de la virtualidad en cierto punto entonces ahora es difícil que se pueda prescindir de la electricidad bueno usted tiene el gusto el privilegio de vivir alejado de las ciudades un poco en el campo creo que la dinámica y la lógica también no es tan dependiente o será que es un cliché acá desde la ciudad pensar eso sí 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 creo que creo que es una ventaja porque sobre todo uno ya en todo en todo el planeta se vivió este este encierro de la pandemia y a mucha gente obligó aunque sea en macetitas incluso yo acá en el campo tengo también un huerto urbano con macetas ya me salió un tomate ya comí el tomate cultivé una maceta en una territorialidad donde ni siquiera sea el tomate vivo más alto por los 3100 metros no me imaginaba tener un tomate tan tropical a esta altura entonces con estos con estos privilegios esta manera que cualquiera yo creo que podríamos tener este privilegio de comer nuestra propia comida cultivada por nuestras propias manos podría ser un privilegio que lo tengamos todo el mundo y y esto nos aleja como dices Mateo de esto que sucede en las ciudades entonces mucha gente acá en el campo puede ponerse a las manos a la huertita a los animales hay patos hay cuyes la gente en el campo se ponen las manos en la huerta y con los animales aprovechar de la luz y y hacer sus otros trabajitos la luz solar la luz solar obviamente la electricidad es lo que nos lo que carece y ahí ahí es donde también en la ciudad pues se tiene bastante el alimento lejos de la huerta entonces hay los refrigeradores los frigoríficos los supermercados se descongelan las cosas entonces se descompensa un poco la despensa y entonces ahí hay un tanto de estas cosas que si es que saldríamos mucha gente nos alejaríamos de las ciudades hay maneras de solventar sobre todo porque hay estas alternativas manuales incluso para la gente que genera contenido porque la dificultad si es a la gente que está estudiando de manera virtual pero yo veo que incluso la gente que es como influencer que está generando contenido puede generar un contenido incluso de más de más valor para quienes todo el mundo tenemos que consumir contenido entonces puede ser a manera de tutoriales educativos y que tengan mucho más valor si nos muestran todo lo que podemos hacer en el momento que hay desconexión al internet bueno algunos tienen la conexión por datos pero se muestra en el momento de la desconexión al alumbrado eléctrico a la electricidad pública y alternativas para obtener incluso hay maneras de obtener de hacer molinos de hacer paneles solares algunos tienen hasta mareo motriz hay tantas tantas maneras también de estar ahí uno poniéndose tratando de desconectarse y haciéndose antes sistema con energías alternativas y ir a buscar su terrenito donde haya lo mareo motriz el solar eólico por ahí por ahí un saludo habría que mandar a Garupamba ahí de Cuenca al sur yéndose para Loja hay quienes ya tienen esta manera por ahí tienen algunos bunkers tienen un Garupamba es un lugar donde ya tienen materia tienen baños secos tienen todos estos tipos de energías para desconectarse de la ciudad y del y del sistema de alguna manera saludos a David Toctahuano en Guamaní en el Beaterio a la Marse en Bogotá y a Nolo en la Armenia también que nos estarán viendo en algún momento pero Nolo en la Armenia de Quito no en la Armenia cerca de la Marse no no ni en ni en Armenia en el país de los System of Down de los Balcanes sí sí claro que ahora están en un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Naborno Carabaj pero bueno eso será de otro programa ahora Angulo pues te voy a pedir que te pongas en el en el rol de un cosmopolita de alguien que vive en una ciudad así re loca y que anda todavía más en scooter o en algún vehículo de solucionar de soluciones sostenibles para con el medio ambiente que casi todos son eléctricos puede ser un auto un scooter una moto lo que sea y por ejemplo ahora te dan la noticia de que vienen los apagones que opinarías Chota yo veía como que un conflicto en esto desde el inicio desde que yo ya veía que se iniciaba más allá de los privilegios y todo esto de que acá se ve que no ha tanto pero dicen que es una energía más limpia pero por ahí están demostrando de que en realidad hidroeléctricas y la manera en cómo tienen que recargarse estos vehículos no es tan sostenible no 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 es tan tan sostenible a veces se ha analizado ahí el impacto se ha visto en estadísticas el impacto no es a veces mayor al del de los vehículos impulsados con con combustibles fósiles todavía todavía los combustibles fósiles están haciendo en algunas estadísticas podrán googlear por ahí pero ahí se ve un poco un margen menor de los combustibles fósiles ante las hidroeléctricas y sobre todo porque vemos esta parte de que las pilas están hechas con litio y la primero el extractivismo para obtener el litio cómo se está está metiéndose aparte del lago Titicaca también aparte de Uyuni del salar de Uyuni están metiéndose al lago Titicaca están contaminando el lago más alto que es casi un mar que tenemos acá en los Andes y páramos punas páramos lugares protegidos para obtener el litio y cuando se obtiene el litio cuando ya existen las baterías aparte de todo el proceso las baterías de litio son altamente contaminantes son en un margen muchísimo o sea pero muchísimo muchísimo mayor a lo que puede contaminar el simple motor digo simple porque en comparación el motor de una motocicleta a lo que hace una batería de litio de un scooter no hay manera de desechar y la gente cuando empieza a consumir de manera altamente consumista y masiva los scooters los motores eléctricos qué va a suceder con estas baterías que si vemos que una pila pequeñita de un reloj de un ni siquiera la del celular de estas pilas las más pequeñitas estas pilas pueden contaminar completamente la cantidad de litros de agua de una piscina olímpica y esto si vemos una sola cuántas pilas se desechan y cuántos ríos están siendo contaminados solo con estas pilas pequeñitas no hablemos de cuando sea un consumo masivo de estos motores a base de litio y de todos los motores eléctricos sean scooters sean combustibles sean cualquier tipo de automotores que se manejan de manera eléctrica contaminan muchísimo y eso está iniciando este tipo de contaminación porque todavía no se desechan a gran escala entonces si es algo altamente contaminante porque claro decimos que sí no es que estoy diciendo que una una moto o un carro auto combustible no contamina o sea contamina bastante pero eso es mínimo comparado con la contaminación que se realiza en los ríos de acá va sobre todo la amazonía bastante también o sea en Quito sobre todo va para el océano pacífico para esta territorialidad fronteriza con esmeraldas que o sea fronteriza con Colombia que es esmeraldas pasa por Quinindé pasa por Puertoquita pasa por tantos lugares hasta llegar a la ciudad de Esmeraldas y llegar al pacífico de Quito la capital que se convertió desde el año 2018 en la ciudad más grande acá del Ecuador antes del 2018 era Guayaquil la famosa y conocida Guayaquil por quienes nos escuchan más allá de Ecuador si sabrán de quienes hablamos también contaminante allá tienen un gran río la ría el río Guayas que se va a convertir en el golfo de Guayaquil grandísimo entonces hay bastante contaminación que va directamente al agua que consumimos esto de parte de los combustibles o sea de los automotores que funcionan a base de electricidad está iniciando esta fase de contaminación hablamos desde el extractivismo el proceso de construcción y no se diga cuando ya lleguen a ser desechados todas estas pilas que son gigantescas comparadas con las pilas del celular o sea que usted no se sube en un scooter básicamente o sea todavía no me he subido no podemos hacer esa analogía de la última Coca-Cola en el desierto porque todavía no me he subido pero si es que toda Coca-Cola en el desierto si se toma o sea siempre se hace esa analogía y mucha gente si se toma a veces de la sed me ha tocado tomar una cerveza y yo soy en Straday pensé que nunca lo iba a hacer pero me pareció algo asqueroso así completamente feísima la cerveza pensé que nunca lo iba a confectar no mentira si es que no somos religiosos acá somos de Straday somos de una manera completamente política y no dogmática y religiosa al dejar el alcohol no he pecado nunca ¿qué le parece que es lo más importante alrededor del uso de la energía eléctrica y en ese sentido todo eso bueno creo que vale recordar dentro de todo lo que hemos hablado que claro habrá mucha gente que como tú dices la analogía de la última Coca-Cola en el desierto que también dirá bueno ahorita están hablando en contra de la explotación hidroeléctrica en contra de eso y están transmitiendo este programa ahorita mismo grabando poniendo cámaras con luz con petróleo con energía con todo o sea como ir superando un poco esa dicotomía ¿cuál es tu lectura? claro siempre hay eso pero sobre todo hay no sé han habido jornadas y han habido actividades en donde se trata de liberarse del consumo yo creo que hay esto de consumo y consumismo porque por ejemplo alguien la comida siempre la va a consumir pero una cosa es consumo alimenticio y otra cosa es el consumismo ahí estamos repletos de golosinas de tantos productos que ni siquiera son alimenticios pero nos comemos y nos llevan a un consumismo y de esta misma manera todos estos todas las tecnologías todo tipo de tecnologías porque hablemos tecnología desde la primera vez que se hizo un hacha o una cuchara todo es tecnología y no se diga para elaborar ahora las cucharas los tenedores los cuchillos actuales y las mismas hachas que ya no son de la manera en que lo tenían los neandertales y los primeros homo sapiens es tecnología que se elaboran de una manera industrial por el consumismo y por ahí estaban hablando que estos métodos que ya están pasando del mercado libre concebido como tal dentro del neoliberalismo hasta Estados Unidos quiere adaptarse a una nueva un mercado igual consumista pero que ya sería algo más cercano a lo que está sucediendo en China sobre todo en China porque China se ha vuelto en el primer creador de materia prima es donde nos llegan ya todos los insumos ya ese Made in USA Made in USA como que ha desaparecido y aparentemente quieren obtener un modelo igual de consumo de consumismo diferente al que hemos estado acá conociendo y no tan diferente porque siempre ha estado también metido por ahí la China y este otro modelo que no se hace tan diferente porque igualmente es consumista pero ahí queda la duda queda la incógnita y sobre todo queda la iniciativa que podemos emprender porque o sea no podemos luchar contra la industria más grande contra el país contra casi todo el continente asiático que se convertiría en los creadores de materia prima de una manera consumista pero ahí queda lo que cada uno puede hacer sobre todo organizarse siempre estamos hablando de la organización porque o sea no podemos ser tan dogmáticos aunque si pragmáticos y en la vida cotidiana como decimos alejarnos si queremos de la ciudad pero igual dentro de la ciudad es donde se crea organización pero ya hablamos cucharas hachas todo tipo de tecnologías son lo que usamos a diario y es en donde podemos cambiar porque siempre también se habla por acá dentro de nuestros movimientos está el orgullo obrero y dentro del orgullo obrero yo si creo yo creo que mucha gente es crítica y cuestiona bastante esto de la fábrica pero somos bastantes personas al menos en una ciudad en el mismo movimiento cuando se ve un concierto sumamente masivo o sea hay gente hay gente en la movida hay gente y ahí está el orgullo obrero puede moverse para tener una fábrica sin patrón siempre va a haber cucharas telas alambres hilos cosas que vamos a utilizar y que podrían ser una fábrica completamente autónoma sin patrón como ya existen las fábricas sin patrón en muchos lugares es una manera de organizarnos para cosas yo digo no vamos a tener por ejemplo la camiseta va a existir siempre pero no digo armemos fábricas para camisetas para cosas pero si para alambre para telas anótelo por ahí para los temas para conversar en los siguientes programas de sonidos subterráneos de ahí iniciativas de clase obrera que se ha podido mostrar sin sin la patronal interesante me parece super interesante volviendo al tema porque se nos va acabando el tiempo igual tú Angulo nos dirás con cuánto vamos ahí ya que ahora hemos optado también creo que cabe decirlo es el momento de decirlo que ahora estás tú en el control master estaba acá ahora después de hacer un programa preguntándote qué se siente ser el control master voy a leer una noticia no sé qué quieres comentar de eso antes de leer la noticia dale dale estamos exactamente ahorita en el minuto 24 para que leas la noticia vamos a ver qué es lo que dice la prensa internacional específicamente el diario el país acerca de lo que los apagones en el ecuador hemos venido hablando en esta emisión en este programa número 69 ¿verdad Angulo? tú nos estabas diciendo que este es el programa 69 estamos en el 69 sí sí ya pues el país el 27 de octubre publicó una noticia en su portal web en el que dice Ecuador se queda a oscuras por la sequía cuatro horas sin electricidad al día los ecuatorianos salen a comprar velas en un día de caos por falta de energía en las casas y los comercios sin electricidad el país ha vivido un día de caos los carros quedaron atravesados en la mitad de las calles de Quito porque los semáforos no funcionaron el panorama era similar en la avenida Orellana en Guayaquil los comerciantes abrían sus negocios con la novedad de que no habría electricidad y los que alcanzaron a preparar la comida para la venta se quedaron con los platos listos con los locales oscuras y sin clientes para comprar las peluquerías estaban abiertas pero decían que podían hacer cortes de cabello sin secarlos así muchos ecuatorianos se enteraron que iniciaron los apagones eléctricos de hasta 4 horas dispuestos por el gobierno debido a la peor sequía en 50 años esto impide el funcionamiento de las hidroeléctricas en su máxima capacidad ante la emergencia el presidente Guillermo Lazo anunció que viajará este sábado a Colombia para reunirse con Gustavo Petro bueno esto ya sucedió de hecho creo que las negociaciones tanto con Colombia y Perú se han mantenido y han sido efectivas puesto que le han otorgado la venta de energía al país cabe recalcar que hace algunos años Ecuador era quien vendía energía y quien vendía este recurso a los países vecinos dice el diario El País que debido al fenómeno del niño el Ecuador afronta un estiaje sobre todo en la región de los ríos de la región oriental donde están situadas del 90% de las plantas hidroeléctricas que suministran energía al país desde hace varias semanas estamos con un déficit de generación eléctrica suministrando que por falta de agua no se ha suministrado a estas plantas nos han dicho que esto son palabras de un ministro entonces se dice que el sector productivo ha expresado su preocupación en conformidad ante el repentino anuncio de racionamientos eléctricos esto lo dijo FedExport a través de un comunicado lo peor de todo esto es que se haga sin planificación y a espaldas del sector productivo hace 14 años que los ecuatorianos no vivían apagones y en el 2009 otro fuerte estiaje llevó un racionamiento de electricidad por cerca de dos meses las pérdicas del sector productivo se calcularon en unos 1200 millones de dólares 17 años antes lo que hablaba el presidente Sixto Duran-Vallén de adelantar la hora del reloj esta medida quedó más como una anécdota que solución al problema de la generación eléctrica si igual decir que o sea solamente finalizar que con este tipo de cosas y las pérdidas que la gente siempre anda preguntándose que los comercios que los negocios que la activación económica y aquí nadie dice nada cuando hay un paro ahí todo el mundo está cuando hay una huelga cuando hay una paralización todo el mundo se preocupa por las pérdidas y ahora con este tipo de medidas que además mucha gente está diciendo que era ya anunciado que iba a haber este estiaje esta crisis de energética hidroeléctrica y sin embargo el gobierno no pudo darle respuesta como a todo el montón de cosas que no ha dado respuesta en este tiempo incluso la justificación que da el gobierno es una justificación que obviamente dice que ha bajado el nivel en las represas y todo esto pero también dice que una respuesta media una causa supuestamente del presidente que ha incrementado el nivel económico que ha aumentado el nivel productivo y que a esto se debe los apagones también es la segunda causa que dice el presidente que como ha aumentado el nivel productivo es que baja y justamente en este anuncio del presidente algo que no podemos decir que es exactamente así pero anuncia reuniones con sectores privados para administrar el servicio eléctrico yo no o sea lo que digo no podemos anunciar que sea una privatización pero suena esto reunirse con sectores privados en Guayaquil y en Quito en las salas de convenciones de lo que antes eran los aeropuertos o sea el Simón Bolívar y Mariscal Sucre anuncia reunirse con inversionistas con la industria con el sector privado suena esto no sé qué vaya a pasar porque por ahí han habido anuncios de acá de privatizar muchas cosas así como el seguro social no sé qué piensen con eso volvieron los topagones en el Ecuador y volvió los programas de sonidos subterráneos en formato podcast virtual a distancia vamos finalizando el programa querido y estimado angulo estamos llegando al minuto 30 de sonidos subterráneos y la hora de la despedida está con luz o está con su generador estoy aquí generando luz no mentira volvió hace poco no más brilla con luz propia usted no necesita energía eléctrica y justamente cuando regresó la energía eléctrica inició la transmisión de sonidos subterráneos y ya se acabó ese ha sido el programa de hoy de sonidos subterráneos yo soy el angulo despidiéndome junto a mateo hablamos gente chao 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 gente adiós chao 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 chao